Un flechazo directo al corazón Porque somos ¡Las Reinas! De Ecuador ¡Lo mejor! Tengo otro amor y lo amo tanto De pura decepción me estoy curando Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro, porque lo nuestro se ha terminado Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro, porque lo nuestro se ha terminado Y tú, dime qué has hecho Por dónde andas, qué es de tu vida Dime si has encontrado otra tontita que te ame como yo Estoy segura que un amor como yo no lo vas a encontrar Y si encuentras, compárame con ella Que un amor como yo no lo vas a encontrar Y si encuentras, compárame con ella Que un amor como yo no lo vas a encontrar Clavé, dile que lo quiero Que no lo puedo olvidar Clavé, el barcito del ensueño Que me enseñaste a querer Dile al que fuera mi dueño Que no puedo vivir sin él Clavé, el barcito del ensueño Que me dejó en la partida Dile que abierto una herida Que nunca en la vida la podré cerrar Dile que abierto una herida Que nunca en la vida la podré cerrar El que fue mi ilusión Hoy sediento de placeres Con otros quereres Olvidas mi amor Hoy sediento de placeres Con otros quereres Olvidas mi amor Porque la traición se paga con llanto Porque somos Las reinas Y llora, llora, llora corazón Tú representas las olas Y yo las playas del mar Vienes a mí, me acaricias Me das un beso y te vas Me das un beso y te vas Llora, llora, llora corazón Llora si tienes por qué Que no es delito en el nombre Llorar por una mujer Que no es delito en el nombre Llorar por una mujer Porque he perdido a mis padres Por ti la gloria perdí Ahora me vengo a quedar Sin padre, sin gloria y sin ti Sin padre, sin gloria y sin ti Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Que no es delito en el nombre Llorar por una mujer Rocola y de la buena Porque somos La reina